¡Suscríbete al canal! No puedo ir por el subterráneo, lo cual me da igual porque no iba a utilizar el subterráneo, pero... You know, sad. Oh, vale. ¿Hay algo aquí? No. ¿Algo en esta esquina? No. Pues no hay nada. Nos vamos a ir por aquí, vamos a subir y vamos a entrar a Ciudad Safran. Ciudad Safran funciona como el medio hub, por así decirlo. Esta es la casa del señor psíquico, aquí podríamos conseguir el... pues eso, psíquico. Pero... no va a ser el punto. Aquí vamos a ir hacia la derecha, por aquí. Como digo, intentando evitar entrenadores. No es que puedo utilizar corte aquí, entonces creo que... Vale, perfecto. Todavía es un spinner, de esto sí que me acuerdo. A la derecha me vale. Vale, venga. Entonces, llegamos a Pueblo Lavanda. Y esto, de nuevo, yo no sé cómo se supone que debería saber esta cosa, pero yo es que ya la sé. A lo mejor sí que es un poquitito falta de información, maybe. Ahora, ya cuando lo veas y tal hablaremos con mucha gente y todo el rollo. Oh, no, 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 no. No hemos emitido desde que cerró la central energía. Si no emitimos de nada servirá el esfuerzo realizado por la emisora. Me arruinaré. Quería saber simplemente qué decía. Vale, a ver. ¿Qué tal? Mira por donde quieras en esta planta. Ah. Ah. Lo siento, pero solo puedes dar una vuelta por la planta baja. Desde que una banda criminal asaltó la torre radio de Yoto, tuvimos que incrementar las medidas de seguridad. Ajá. Oye, joven, soy el director de música. Vaya, ¿tupo que ya no sintoniza mis programas de música? Qué pena. Si consigues una tarjeta de expansión, los podrás oír. Hazte con... Oh. Vale. Ok, pues claro, de nuevo, no te están diciendo qué es lo que tienes que hacer para conseguir esa tarjeta de expansión. Lo cual es un putadón porque entonces sí que no puedo hacerlo de esa manera. Mira, vale, en ese caso no las haremos de esta forma. Lo cual a mí me da pena personalmente, pero es que... ¿Podemos llegar a Xulona? Si podemos llegar a Xulona podríamos llegar a Fucsia. De Fucsia podríamos ir hacia las Islas Canela. Subir a Pueblo Paleta y luego subir a Ciudad Plateada. Pero me parece que es muchísimo trayecto. Un poco por la cara. Por cierto, qué bonita es esta canción, ¿eh? Les preocupaba que fuese muy... Muy creepy. Vale. Bueno. Veamos. Si la central de energía no está en funcionamiento, el Magneto Tren tampoco lo estará. Y eso significa que la estación de radio no podrá emitir. Vale. Aquí te están dando una buena pista de a dónde tienes que ir. Esto está bien. Hay un programa de radio que pone música de Pokéflauta. Necesitas una tarjeta de expansión para sintonizarlo. Ya está. Ahí está. Toda la guía que te tenían que dar. Al norte de Pueblo Lavanda está el túnel Roca. Crúzalo para llegar a la central de energía. Y ahí está. Todo. Tal cual. Vale. Eh... ¿Qué me cuentas tú? Hola. ¿Qué deseas? Mmm... Hay una muy interesante aquí. En fin, me gustaría tener un par de super. Uy, no tanto. Unas diez. Me voy a comprar. Para capturar un par de Pokémon que nos podamos encontrar por aquí, si son de Yoto y tal, ¿no? Si vas a explorar una cueva, debes llevar siempre repelente. Aunque me gusta la exploración, aún no he recorrido todas las cuevas. Un artesano que fabrica Pokémon a medida en Pueblo Azalea, en Yoto. Yo quiero una. Esto también le da un poquitito más de valor del mundo, porque hace que... Aunque se mantenga todo eso. No sé, está bien. Casa Pokémon de voluntarios de Pueblo Lavanda. Esto se mantiene. Algunas personas son tan crueles que abandonan a sus Pokémon. El abuelo recoge a los Pokémon que no tienen hogar y los cuida. El señor Fuji vivía aquí, pero ahora no está en casa. Debe de estar en el cementerio. No sé dónde está el cementerio, así que yo qué sé. Viene gente de todas partes a rendir homenaje a las almas de los Pokémon que han partido. ¿Esto es el cementerio? Oh, qué bonito. Los Pokémon que vivían conmigo los quería como a mis nietos. ¿Hola? Parece que estás educando a tus Pokémon con mucho cariño. Los amantes de los Pokémon vienen a rendir homenaje a Pokémon muertos. Por favor, muestra tu condolencia por las almas Pokémon que han partido. Seguro que eso les hará felices. Creo que aquí hay otras tumbas de Pokémon. Hay muchas cámaras en las que sólo puede entrar el señor Fuji. No puedo leerlo. Porque es que haya como ningún tipo de interacción ni nada, ¿no? Es simplemente una cosa estética, por lo que veo. Esos son flores, por cierto. La cosita azul. He venido con mi madre a visitar las tumbas de los Pokémon. Una cosa como muy... Poner un objeto en una tumba es un poco rarillo, ¿eh? Pero una tercera generación se hace, así que... Vale. Bueno, la verdad, le da muchísimo más valor del mundo también. Como estaba diciendo. Ehm... A esto. Hola a todos, soy el inspector de los motes. Evalúen los nombres. ¿Quieres evaluar el nombre de algún Pokémon? No. Kanto tiene muchos programas de radio. Bueno. El pueblo lavanda es un pequeño y apacible lugar al pie de las montañas. Desde que construí la torre radio, acude algo más de gente. O sea, antes solo estaba la torre Pokémon y luego dijeron... Hostia, a lo mejor una torre... Pues no es muy buena idea, ¿no? Para meter Pokémon muertos. Es la torre radio de Kanto. Ah, vale, ok. Vale, pues... Supongo que puedo subir por el túnel roca. Te gustan los Pokémon, ¿verdad? A mí también. No sé si tendré que utilizar destello. Si tengo que utilizar destello, pues nada. Ese será el episodio de hacer el túnel roca y ya está. Pero bueno, es lo que hay. Waxire. Una pena que todos los Pokémon de Kanto estén a tan bajo nivel. Porque, de nuevo... Si pienso, por ejemplo, en la última medalla... ¿A qué nivel están los Pokémon? 56, 54, 56, 58, 58, 58. Hostia, ¿y rojo a qué nivel está? Creo que era como en 80 o algo así todos sus Pokémon. Ehhh... 81, 73, 75, 77, 77, 77. Es que tendría que subir como al 70 para pelearme con esto. Y me da un perezote. Debo admitir mi derrota. Ja, ja, ja. Ya está. Me encantan los putos montañeros. Son tan... Tan propios suyos, tío. Es que buena es esta... Es que qué buena es esta canción, joder. Bueno, matchan... Pero está el 35. Ja, ja, ja. Yo es que no puedo con esto, tío. Yo no puedo con esto. De nuevo, me gusta mucho Pokémon Cristal. Pero es que es verdad que cuando yo veo esto digo... Esto es un pequeño problema. Yo creo que... Deberían haber estirado un poquitito más. Y pensado... Bueno... Si, por ejemplo... Si termina... Yoto. Y la mayoría de tus Pokémon están como al 35 o algo así. Y... Que el alto mando tenga Pokémon entre el 40 y el 45. ¿No? Para que... Como que tengas que subir al 40. Y luego en... En... Tanto... Vayan estirando... La mayoría de... Pokémon... De los entrenadores y tal... Estén a este nivel. Los líderes de gimnasio estén como al 50 o algo así. Y rojo al 60. ¿No? Como mucho, creo yo. Ruta 10. Ciudad Celeste. Pueblo Lavanda. Yep. Necesito de este yo. Vale. De este yo no es la cosa más agradable del universo. Pero supongo que es lo que necesito hacer. Bueno... Lo que me va a molestar de la cueva en verdad es... Tener que pasar por todos los encounters. Pero... Es que verdaderamente... No me renta. Pero bueno. Eh... Que quito. ¿Por qué no? Por cierto, creo que sí que puedo hacer las cosas en orden. Tengo que ver. Pero... Debería poder hacer las cosas en orden. Creo, creo, creo que debería poder hacer las cosas en orden. Eh... Dime... O sea, por favor, dime que no necesito más que destello. Que igualmente... Podría hacer el camino sin destello. Haciendo mucho trial and error. Pero... Se podría. O mirando un mapa. Puedes mirar un mapa y saber más o menos. Destello. Eh... Primer objeto. Ya, no sé. Yo utilizaría repelentes aquí, eh. Sin ningún tipo de problema. Pero mira, es que... Que guay. Encontrarte un mar... Pero es que están al 12. Quiero decir... De verdad no... No hubieron ningún tipo de problema con poner estos Pokémon al 12. ¿Qué querían mantener? Como la idea de que... Los Pokémon que te ibas a encontrar aquí. Además de que un Marowak al 12. Pues... Ya me dirás tú cuando evolucionas que hubo una Marowak al 12. Pero bueno. Creo que... Voy a huir y ya está. Elixir, no es malo. Espero que el Tunnel Rock sea un poquitito más corto. Las cosas en canto verdaderamente... O sea, se recortó bastante de canto. Como molan las animaciones, eh. Ah... Creo que es que tampoco tengo falso tortazo ya. Así que nada. Utilizaré Super Ball y ya está. Eh... Voy a tirar una por Pokémon o algo así. Es que no hay ningún tipo... Es que no sé. Nadie pensó antes de poner esto, tío. Me parece que está muy mal esto. Pero bueno. Meta 47 que es. Es algo que me guste. Pues sí. No sabía que era aquí. No lo sabía, pero sí. Alada cero es precisamente el último movimiento que tiene que aprender Scizor. Pero ya solo faltan tres. Vale. Eh... Ataque al afuera. Dejaremos Agilidad, Anza, Espada y Corte de Furia. Vale. Pues ahora sí. Sor ya tiene su moveset al completo. Lo cual... Me alegra bastante. Y yo honestamente... O sea, si le soy totalmente sincero. Si tuviese falso tortazo no me importaría hacer esto. Um... Pero como no lo tengo voy a comprar repelentes. Lo siento. O sea, es que no... No voy a ganar nada. Por no utilizar repelentes, eh. Creo que es como que... Prácticamente ya necesito utilizarlos. Porque... Voy a ver Pokémon raros. Eso sí que es verdad. Una cosa que sí que podría hacer verdaderamente. Es ver cuáles son los Pokémon que aparecen aquí. Entonces, por ejemplo... Eh... Rock Tunnel. Vale. Buscamos en Bulbapedia. Miramos los Pokémon que aparecen. Eh... Pokémon. Segunda generación. Pues aparecen básicamente... Subat, Subat. Muy bien. Vuelven a aparecer Subat del nivel 12-15. Machop. Machoke. Eh... Geodudes. Hunter. Curioso. Eh... Kibon y Marowak. Me han salido Kibon y Marowak, sorprendentemente. Eh... Ya. Lo cual me flipa bastante. Pero... Supongo que es lo que hay. Yo no veo ningún motivo. O sea, está guay encontrarme Pokémon y todo el rollo. Pero es que no los voy a capturar. No los voy a derrotar porque... Es una pérdida de tiempo y de recursos. Lo único que voy a hacer es tirar para adelante en esta zona. Está guay de nuevo, pero... Me falla muchísimo eso. ¿Aquí hay objetos? Vaya. Estos objetos me gustan. Es que de nuevo... Se entiende más o menos que pueda haber un objeto ahí. Otro aquí. Muy bien, muy bien. Honestamente. Más PP, eh. Eso le va a venir muy bien a Jampluff. ¿Aquí hay algo? No. Pero aquí sí. ¿No? Ok. Mejor en las rocas que están así. Un revivir. Otro muy buen objeto, verdaderamente. El videojuego te está premiando por venir aquí, en realidad. Porque podrías no hacerlo, si quieres. Eh... Vale. Pfff. 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 ¿Aquí? No. Por ahí se baja. Vale. Bastante curioso. No hay entrenadores ni nada. Por lo que estoy viendo. Pero sí que es verdad que... Como que pusieron un montón de objetos y tal. Lo cual es mucho más fácil de programar y... Todo el rollo, ¿no? Otro efecto del repelente. Entonces... Encontramos hierro. Hierro aumenta la defensa. Lo cual es bueno para Miltank. O... Para... Umbreon. Lo voy a dar a Miltank. Y ya está. Eh... Puedo utilizar otro repelente, verdaderamente. Curioso que me haya pasado, en plan, en el giro. Pero bueno. Geodude. Es que... De nuevo, también... Esto me molesta un poco. En plan... Es que luego vas a Kanto y también te encuentras Pokémon de Kanto en Kanto. Entonces te has encontrado Pokémon de Kanto en Joto y Pokémon de Kanto en Kanto. Bien. Te encontrarás alguno de Joto de vez en cuando por aquí. Pero como pueden ver, en fin. No me pongas Geodudes en todas las malditas cuevas de Joto. Si luego voy a ir a Kanto y también voy a encontrar Geodudes y Sub-Ads en todas las ru... En todas las... Eh... Las estas de... En todas las cuevas de este lugar también. En todas las cuevas de Kanto también. Uy, debería utilizar el... Repelente. Reper, 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 repelente. Max Ripple. Oh, ya está. Vale. Bueno, ha estado guay al menos, ¿no? Aquí tenemos el centro Pokémon. Eh... Vamos a ver. Cuando salgas, verás el tejado de un edificio muy grande. Eso es la central de energía. Y aquí te están guiando un poquitito más. Y eso está muy guay. El director de la central de energía busca un entrenador Pokémon fuerte. Necesita ayuda para recuperar algo que le robaron. ¿Un centro Pokémon junto a una cueva? ¡Qué bien! Pues sí, la verdad es que sí. Eh... Aquí solo me hace falta Surf. Me voy a llevar a Magnemite conmigo porque total, me da igual. Y podemos venir por aquí. ¿Quién me ha mandado o qué? Uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera un momento. Que me ha mandado una amiga. Es que me ha hecho mucha gracia. Generalmente no respondo mientras estoy grabando ni nada. Pero una amiga me ha mandado, básicamente... Una imagen de un dibujo que está haciendo. Y es, básicamente, una furra con unas tetasas. Y estoy como, tío... Entré un ladrón en la central de energía. ¿A dónde vamos a ir a parar? Esta central de energía había sido abandonada hace mucho tiempo. Volvimos a ponerla en funcionamiento para poder usar el magnetotren. Alguien ha robado una pieza que necesitamos para el generador. Sin ella, el nuevo generador no sirve para nada. Que por cierto, sí. Esto es la nueva central de energía. ¿Colecciona Pokémon? ¿Tienes un Doctrío? ¿Quieres cambiarlo por mi magnetón? Joder. Vaya cambio. El magnetotren consume mucha electricidad. No se puede mover si el nuevo generador no funciona. Director de la central de energía está ahí delante. Pero está triste y enfadado porque alguien ha estropeado el generador. Me voy a enfadar con alguien. ¿Quién ha roto mi generador? Con el tiempo que le he dedicado. ¿Cómo lo trape va a saber lo que es mi electrocañón? Vale. El tema es que aquí nadie te dice absolutamente nada de dónde podrías encontrar lo que falta. Tengo noticias de Ciudad Celeste. Parece que ha estado merodeando por allí un hombre muy sospechoso. ¿Puedo pedirte ayuda? Muy bien. Creo que necesito corte para ir a Ciudad Celeste. Así que cambiaré simplemente un Pokémon por el otro y vamos allí. Esto de nuevo es buena guía. Es buen decir al jugador, vale. ¿Quieres la tarjeta de expansión? Para la tarjeta de expansión vas a tener que recuperar la energía para poder abrir la torre de radio. Y así poder expandir tu Pokégear para pasar por Snorlax, ¿no? Bueno, lo que haces, te pone primero Snorlax, entonces llegas a un lugar en donde te dicen todo Esto es un spinner. Creo que puedo ir por aquí. En el vídeo de hoy. No, no, no. 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 ridícula oh mira que puedo pasar por aquí pero por aquí no y por ahí tampoco así que contra ti me tengo que enfrentar verdad me lo como ya está supongo que haremos la ruta ya está he venido a explorar el túnel roca quería hacerla una vez volviese de ciudad celeste porque tienes que volver y tal pero bueno vamos allá lo que hacen es te muestra un snorlax no o sea tú piensas vale vamos primero a ciudad plateada no obviamente ciudad plateada es la primera medalla es brock no así que dices venga vamos para allá qué pasa que si quieres ir a ciudad plateada tienes que o pasar a ciudad fucsia para lo que tendrías que ir a azulona primero y dar un volteo gigantesco o ya que estás en carmín pasar por la cueva de iglet perdón si quieres pasar por la cueva de iglet entonces no es verdad ni siquiera puedes ir a fucsia claro porque ahí están en esos dos snorlax así que básicamente lo que te dice el videojuego es tienes que encontrar primero una forma de despertar a los snorlax para poder ir a ciudad plateada de esa manera entonces baja la ciudad que tocan y todo el rollo esto es muy buen diseño del mundo por parte del videojuego muy muy bueno vuelo muy buenos bloqueos perdón entonces vas buscando y entonces llegas a polula banda en polula banda te hablan de lo de la torre de radio y bla 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 y te hablan de que han cortado la electricidad me cago en tu puta madre david me cago en tu puta madre sí sí han crecido tu gol tiene ha crecido muy bien a que has derrotado un polio salvaje que era enorme además agüita ya estaba jugando pokemon go antes de que existiese porque es impresionante te contaré un secreto pero primero luchemos vale pues contra buscas entonces la forma y de dicen vale necesitas una tarjeta de expansión pero la torre radio ahora mismo no está funcionando así que tienes que buscar a alguien que le dé energía a la torre radio para eso tienes que ir a la central de energía llegas a la central de energía y te avisan de que en ciudad celeste hay alguien que ha robado las piezas de la central energía lo cual te lleva inevitablemente para acá lo cual te va a llevar hacia como digo el celeste en donde encontrarás a este recibirás las piezas y entonces puedes luego volver otra vez a la banda en donde consigues eso y entonces se te abre el mapa de canto es una forma muy muy tonta de bloquear pero no se vuelve extremadamente artificial ya que de nuevo están haciendo están utilizando el mismo bloqueo que tenían en en la primera generación lo que pasa que han movido a los snorlax ligeramente caray he perdido y al haber movido a los snorlax lo único que hacen es que en lugar de intentar darte una poke flauta en el pueblo lavanda y tal te dan la poke flauta en hay objetos aquí no te dan la poke flauta cuando llegas a la otra parte cuando venga lo hará por m por el monte plateado monte plateado está en yoto verdad te lo dan con la tarjeta de expansión con la tarjeta de expansión que prioriza el poke gear de que es una mecánica propiedad de esta generación lo cual de nuevo empieza todo a hilarse entonces no sé le dan uso a la central de energía le dan un uso a la torre pokemon de pueblo lavanda y ese cambio que tiene no te hacen visitar un par de ciudades está bien la verdad está bastante bastante bien en mi opinión lo que más lo que más va a molar de canto realmente no es pasar por todos los lugares y tal que ya vimos o entrar a todas las ciudades y todo este rollo es sobre todas las peleas de gimnasio es probablemente lo mejor que de hecho honestamente si me diese prisa hoy podría terminar pokemon cristal pero no lo voy a hacer porque me da igual pero podría terminarlo como me lo sé con el speedrun se muy bien lo que tengo que hacer para llegar a cada zona y luego las peleas contra los líderes de gimnasio no son una gran cosa sea no son fáciles pero tampoco son horriblemente difíciles ni nada vaya así que yo que sé pero el editor sube el 52 ya está estaba ocupado cantando por cierto los combates son cuestión de concentración que me ibas a contar tu como secreto la central energía está al otro lado de un riachuelo guau guau vaya secreto eh hostia dios secretazo heidi oja ha sido alguna vez de picnic es muy divertido mantienen el nombre heidi en este en esta versión española pues si heidi es básicamente es una de las peores spinners porque tienes que pasar por ello creo que tres veces en en el run de pokemon cristal y en fin le ha dado mucho por culo a una barbaridad de gente que llega claro es que tú imagínate ya estás llegando a canto porque de nuevo como digo una vez ya llega porque primero tienes que ir tregrear el flag en la central de energía y luego a celeste luego volver a la central de energía a partir de ella puedes utilizar vuelo para moverte y tal pero antes de eso es horrible no hacemos dulces y los repartimos entre todos son deliciosos domingueros no está el max rifle aquí que de hecho voy a hacer así así y nos vamos ya una vez tienes vuelo ya entonces sí que puedes ir a cualquier parte y debería ser bastante bastante fácil llegar a todos los lugares porque estoy viniendo a la central soy imbécil lo siento lo único que necesito es un pokemon que pueda utilizar corte zeta por favor estoy pensando en mi mierda tío y pensando en lo que estoy diciendo me había enfrentado a este por cierto tú no tienes basura por cierto ahora que lo estoy pensando creo que no voy a poder bueno puedo hacer esto lo que pasa que el episodio quedará un poquitito más largo porque me estoy dando cuenta de que básicamente si quiero hacer esto primero tengo que ir a lo más alto de celeste juraría verdad entonces tengo que pasar por toda la ruta que es la ruta de vil lo cual me da todo el perexote cuando lo pienso pero bueno y tiz cuar y tiz supongo aunque no sé si eso se hace porque lo necesitas de verdad para esto o por qué o si es simplemente porque no creo que simplemente porque lo necesitas para la pelea de gimnasio por misty que de hecho la mayoría de los líderes de gimnasio se mantienen de la primera generación hay dos líderes de gimnasio que obviamente pueden saber muy fácilmente cuáles son que no se mantienen voy a utilizar terremoto porque por qué no uno de ellos es Koga que obviamente no se mantiene y el otro pues ya sabrán cuál es quiero decir es muy muy fácil saberlo muy muy sencillo solo estaba diciendo que perdón no estabas tirando basura me he equivocado vale ahora si utilizamos corte traído a Odish precisamente para esto ya estamos en Sida Celeste uy vale entonces vamos a entrar al gimnasio un momentito pero no ups yo sentir tú no hacer daño de acuerdo yo muy ocupado no tener tiempo para hablar contigo no poder verme nadie oh no tú verme yo cometer gran error oye tú olvidar que me has visto vale tú ver oír y saber nada de acuerdo adiós joven hasta la vista vale el tema es que juraría no era aquí ahí está maquinaria encontrar dónde está esto sí que es un poco más complicadillo quizás no sé si hay alguna forma de saberlo yo me lo sé de nuevo por haber esperraneado así que no no tengo que subir lo cual es bueno pero aquí sí que es verdad que me falta a lo mejor una pequeña pistita que me diga yo qué sé que tienes que anda mira no tengo que hacer corte para salir de aquí coño qué bueno yo qué sé sí que me habría gustado al menos una pequeña pistilla de que bueno está por ahí la maquinaria esa ¿no? puedes intuir que la debe haber tirado por ahí pero aún así no sé me parece que se podría haber hecho otra cosa ¿no? ahora sí volvemos a la central de energía y con esto ya habremos solucionado el tema de la central y por lo tanto podremos volar tranquilamente a ciudad carmín despertar a Snorlax pelear pasar por la cueva de Iglet y subir hasta ciudad plateada en donde podremos enfrentarnos a Brock y entonces ir por cada ruta iré por Montemune y por absolutamente todos estos lugares obviamente simplemente para seguir un poco el camino ¿no? no intentaré volar más que para volver a carmín sí esa es la pieza que le faltaba a mi generador la encontraste tú yuhu gracias toma este mete como recompensa esto es electrocañón obviamente la mete 07 es mi electrocañón es muy potente aunque presenta el inconveniente de no ser muy precisa mi querido generador sigue produciendo electricidad director está contento porque el generador ya está arreglado muy bien el magnetotren puede volver a funcionar ahora podemos movernos sin necesidad de ir por el ese saqua cada vez que queramos entre Kanto y Yoto colecciono Pokémon tiene ah es perdón me decías este más diálogos que hayan cambiado el generador ya funciona ya está produciendo mucha electricidad el generador ya funciona tendremos que reforzar las medidas de seguridad muy bien pues con esto hecho ahora sí puedo guardar y lo podemos ir dejando por aquí pero como les estaba diciendo ahora lo único que tengo que hacer es volver al centro Pokémon eeehm pillar a Pizzi y Yoto utilizar vuelo volver a ciudad no perdón a polo lavanda primero coger el la esta de expansión y luego sí eeeh ir a Carmín y entonces partiremos más bien desde Pueblo Paleta realmente veremos un poquitito que se cuece por allí y todo el rollo e iremos subiendo y haciendo el camino como lo hicimos en la primera generación más o menos así que espero que les haya gustado muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo chao chao chau y chau Gracias por ver el video.